Si, como decía, al principio por ahí me costó porque bueno, no estoy acostumbrado a esa posición pero con el correr de los partidos me estoy sintiendo más cómodo fui adquiriendo movimientos que por ahí no estoy acostumbrado porque esto me enseñó a hacer esos movimientos y bueno, hoy en día, gracias a Dios, estoy ahí entre goleadores que son niños pero lo importante es que yo quiero ayudar al equipo por eso mismo le digo, Calera es un gran rival que juega bien a cubo le presiona bien, pero nosotros no estuvimos finos, no estuvimos muy precisos no supimos ahora que llegamos a la idea de los últimos tres cortes de cancha y que las situaciones que venían a tomar lo que somos nosotros que esperemos que sea así Noche soñada con Encio Gutiérrez Si, sin duda que contento, contento por la victoria y además por los tres goles también pero bueno, yo quiero dedicar a mi papá que vino a verme, gracias a Dios que vino a verme vino con mi tío, mañana es mi cumpleaños, así que la verdad que muy contento y que mejor no es el campeonato en un caño entre goles Si, en O'Higgins el segundo semestre Encio ¿Cómo? En O'Higgins el segundo semestre porque ya son opciones o ideas que te puedan partir La verdad que no tengo idea, yo tengo contrato con el club hasta el fin de año y hasta ahora estoy en O'Higgins, medio O'Higgins y seguiré acá y yo lo que quiero es concentrarme en lo que es este campeonato y ahora es el final, así que bueno, después de verá que lo habrá fin pero yo estoy contento acá y bueno, después de verá que no me pasa pero hasta ahora yo creo que me quedo acá El año pasado en O'Higgins tenía una semifinal en un gran partido con la U me parece que ahora la historia puede cambiar Ojalá, Dios quiera, ojalá que pueda llorar pero de misión, de lograr algo importante Muchas gracias